TV Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos aquí Yo y mis amigas Y amigo Eso y amigo Darle like, suscribiros y compartirlo Bueno, si queréis compartirlo Me gusta tomar el aire libre Ya De ser desgraciadamente No, ni nada Que sea desgraciadamente Pues nada, tenemos una amiguita invitada Hola, chicos Bueno Oye, ¿esto es lo que nos han contado los pájaros? Pues sí Esto parece lo que nos han contado Chicos, me gusta más el pelas y destela Bueno, sí, a mí también me gusta Se cae Uh, chicos, sé lo que es eso Anda, ya no me quiero subir más Sé lo que es eso Es un portal ¿Y eso qué es? Es una cosa que te lleva a distintos lugares Sí Y te puede llevar a casa al espacio Ah, al espacio Pues venga Pues venga ¿Qué? Vamos, esperad Vamos, estela Eh, ya había ido ¿Qué? ¿Por qué no os has contado? Eh, y para que yo te diga No estabais Ah, bueno Bueno, pues vamos ¡Yupi! Oye, Luca, espéranos ¡Deyla va! ¡Widdle! Espérame Espera, voy a dar una vueltecita ¡Anda, la patilla! ¡Ah! Madre mía Bueno, adiós ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto ya me está dando calambres ¡Ah! ¡Deyla! ¡Wuah! ¡Vamos, Luca! ¡Wuah! Espérame ¡Wuah! ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? ¡Eh! Oye 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 Venga Nos vamos a poner unos nombres Venga, sí Yo A ver, esperad Venga Yo, Capaluqui Yo, Willarty Yo, Poppy Light Y yo, Dailiste Venga Poppy Light Sí Vamos a probar nuestros poderes ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Quién ha sido el acantado? Pues peor que ha sido tu capa En serio ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Así me gusta! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Así me gusta! Vamos a ver lo que podré hacer ¡Ping! ¡Wow! ¡Wow! Mi antifax puede hacer luz Y a ver qué dos sus... Esta capa que hace ¡Pum! ¡Oh, Dios! ¡Qué buenos despertados! ¡Ay! ¡Convertime en bolita! ¡Wow! Pues Lucas tiene poderes bastante increíbles, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay, chicas! ¡Se ha vuelto! Vamos a ver ¿Qué me han regalado? ¡Pum! ¿Qué es esto? ¿Es que es una pistola? ¡Pum! ¡Ah! ¡Que la pintura! ¡Esta me la quedo yo! Y veré yo lo que puedo hacer ¡Mmm! ¡Pum! ¡Que mi láser hace un experimento! ¡No me digas! ¡Woohoo! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Vamos a explorar! ¡Veo que mi crista detecta algo! ¡Wow! ¡Y me la trae! ¡Dame, anda! ¿Has visto, Luca? Me llamo Capaluqui Eso, Capaluqui. ¿Has visto eso? ¡Sí, dais liste! ¡Vamos! ¡Oh! Oye, espérame. Bueno, mejor volvemos a casa. ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Pues ya hemos vuelto! ¡Pues ya hemos vuelto! ¡Ay, chicas! ¡Ya veo que hayas vuelto! ¡Sí, ya hemos vuelto! Bueno, chicos, si os ha gustado, no olviden de darle like y compartirlo con todos mis amigos en este vídeo. ¡Adiós! ¡Pues a ver si tienes un viaje! ¡Pues a ver si tienes un viaje! ¡Adiós! ¡Pues a ver si tienes un viaje!